Entre bailes típicos mexicanos y exaltando la hermandad que genera el fútbol, comenzó el jueves el 66 Congreso de la FIFA en la Ciudad de México, evento con el que el organismo busca dar un paso adelante luego de verse envuelto en escándalos de corrupción hace solo algunos meses. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, dio la bienvenida a los 209 representantes de países que integran el organismo que rige el balompié a nivel mundial y participarán en el Congreso de dos días. Según el propio Infantino, el Congreso tiene como finalidad mostrarle al mundo que la Federación está tomando muy en serio las reformas y que buscarán traer de vuelta el fútbol a la FIFA. La inauguración transcurrió entre actos musicales que mostraron la diversidad de la cultura mexicana desde la época prehispánica con el juego de pelota hasta nuestros días.